hola qué tal bueno bienvenidos un día más a los vídeo tutoriales de sweet moma yo soy laura del blog somnicraft en instagram me conoceréis como lauramaruve bueno y hoy pues vengo con un proyecto un poco diferente a lo que hago habitualmente y vengo a enseñaros cómo hacer un home decor con la colección brisa de sweet moma una colección súper fresca muy veraniega con unos colores muy vibrantes y con los que seguro vais a poder realizar proyectos pues muy originales entonces bueno la idea que os traigo hoy es realizar una honeycomb las venden hechas hay varias empresas aquí en españa que se dedican a fabricarlas y a comercializarlas pero como somos amantes de las manualidades de do it yourself etc etc pues hoy os voy a mostrar aquí cómo fabricaros vuestra propia honeycomb una honeycomb no es más que una serie de hexágonos unidos creando pues toda una estructura que después podemos decorar con papeles de fondo o bien incluso con fotografías y otros elementos decorativos me planteé la idea de reutilizar todos aquellos restos de cartones que nos van quedando de de otros proyectos que he hecho con estos cartones bueno después de hacer varios cálculos y ver de qué manera podía quedar mejor el proyecto pues he realizado empecé me puse a cortar vale y he realizado varios cortes cartones que miden seis centímetros seis centímetros por dos centímetros vale y de todos los restos de cartones que tenía pues fui haciendo cachitos vale concretamente seis cachitos para un hexágono vale y aquí tenéis varios montoncitos que son los que en principio he previsto hacer eso no quiere decir que no haga más o que no haga menos vale una vez tenga los hexágonos 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 hechos y montados y entonces empieza a jugar con ellos y empiece a crear la composición veré si descarto alguno o si por el contrario necesito fabricarme alguno más porque a lo mejor la composición quedaría más equilibrada añadiendo alguno más vale entonces tenemos por un lado los cartoncitos como os comento seis por cada hexágono que vayamos a crear vale de seis centímetros por dos centímetros y bien después lo que haremos será una estructura muy similar a esta vale simplemente que forrada y para forrarla vamos a utilizar una serie de tiras de papel de un papel que os guste de vuestra colección y este papel va a medir cinco centímetros de ancho cinco de ancho por todo el largo del papel vale con la cosa es decir voy a puntualizar algo y es que si el papel mide treinta y medio y tenemos seis porciones de seis centímetros estamos hablando de 36 centímetros es decir de entrada el largo de un papel no nos basta entonces que vamos a hacer cortaremos tantas tiras de papel de cinco por treinta como necesitemos e iremos haciendo añadidos vale entonces vamos a proceder a como os comento a unir los dos las dos porciones de papel bueno ya empezamos podéis utilizar el pegamento que que mejor os vaya el que más os guste y tampoco hace falta super poner mucho los papeles pues a lo mejor un medio centímetro más o menos vale intentad alinear lo que sería vuestra tira de papel vale con las líneas que tenéis en vuestro tablero de corte vale en vuestra tabla de corte y ahora simplemente vamos a colocar cinta de doble cara no la coloquéis del todo bien en medio y ahora veréis por qué vamos a colocar nuestras porciones de papel un poquito hacia un poquito hacia la zona de abajo vale vamos a ayudarnos también de voy a usarlo por este lado porque por aquí me pasa que los cartoncitos entran por debajo vale entonces pues nada lo vamos a poner por aquí y vamos a dejar aproximadamente pues como un centímetro vale y esto será lo que nos servirá de guía para más o menos colocar todas nuestras piezas de cartón de una forma más o menos alineada vale entonces empecemos vamos a dejar aquí un poquito de margen para después hacer el doblez hacia adentro también y dejando aproximadamente unos 2 milímetros entre piecita de cartón y piecita de cartón vamos a ir pegando todas nuestras piezas hasta 6 vale recordad un hexágono 6 lados vale 4 5 veis aquí ya nos coge la unión pero no pasa nada porque esto después quedará muy disimulado y 6 1 2 3 4 5 y 6 perfecto pues bien aquí ya vamos a hacer un corte y vamos a proceder a hacer el forrado yo voy a realizar uno con vosotros un hexágono con vosotros para que veáis como como lo hago vale y el resto los haré fuera de cámara vale bien nuevamente vamos a tomar la cinta de doble cara y vamos a colocar cinta de doble cara sobre los cartones para realizar el forrado vale bien daros cuenta que aquí he dejado apenas pues que puede haber un centímetro más o menos y aquí he dejado bastante más cantidad porque porque la idea es que cuando hagamos el forrado vale esta esta parte superior al doblar nos toque prácticamente el lado inferior vale es decir que el borde no se vea aquí vale no se vea en la parte central porque el interior de nuestro hexágono una vez esté montado lo vamos a ver el interior va a quedar a la vista entonces este borde cuanto más hacia abajo quede más disimulado vale ahora a lo mejor no se acaba de entender muy bien lo que estoy diciendo pero ya veréis cuando esté cuando esté montado y armado vale os lo volveré a enseñar y entenderéis muchísimo mejor el porqué pues nada vamos a retirar la protección y vamos a empezar a doblar a lo mejor esto lo podría haber hecho vamos a hacer un poquito más prácticos vamos a empezar a darle un poquito de forma al papel para facilitar pensad que al ser un papel estrechito cuesta un poquito más vamos a hacer un poquito más moldear el papel vamos a hacer un poquito más y vamos a hacer un poquito más vale haremos como cuando forramos las tapas de un álbum de acuerdo vamos a cortar también las esquinas lo mismo dejando esos 2 milímetros con respecto al borde a la esquina vale y ahora si vamos a retirar la protección y ayudándonos de la plegadera vamos a ir doblando podemos ir ya dándole un poquito de forma al papel donde irán los pliegues vale y voy a colocar cinta de doble cara nuevamente en este caso aquí en el borde porque es el que me interesa que quede bien 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 pegadito bien al borde vamos a hacer una cosa y es que vamos antes a doblar estas esquinas porque así estas solapitas también quedarán disimuladas cuando doblemos aquí bien ¿veis lo que os decía? el borde nos queda bien al borde vale el borde del papel queda bien al borde de la estructura no queda aquí en medio vale porque después como os comento se vería la estructura se vería el interior de la estructura eso quedaría visto y realmente queda bastante no es que quede feo es que queda menos pulido bien y ahora con muchísimo cuidado con muchísimo cariño vale vamos a ir marcando estos pliegues vamos a ayudarnos antes un poquito con la plegadera marcando bien bien pues veis vamos a ir creando ese hexágono del que hablábamos y bien llegados a este punto ¿qué hacemos? pues llegados a este punto con una pistola de cola térmica vale vamos a crear vamos a cerrar el hexágono trabajar un poquito lo que son las esquinas vale porque al juntar esquina con esquina a veces se han quedado un poquito puntiagudas pues cuesta cuesta unirlas un poquito vale pero si veis como aquí en este caso lo veis pero si la trabajáis un poquito pues será mucho más vale vale no os preocupéis ahora porque verdaderamente este hexágono tiene forma de todo menos de hexágono vale pero no le deis mayor importancia porque después poco a poco le iremos dando la forma vale entonces ahora con un poquito de cola térmica o de silicona caliente que le llama a mucha gente vamos a hacer vamos a hacer la unión vale ir jugando un poquito hasta conseguir el hexágono bueno pues tal como lo necesitamos vale y bien en que consistiría después en que consistiría después el resto del proyecto pues bien como os comento bueno yo tengo aquí adelantados tres hexágonos más vale y se trataría simplemente de ir uniendo con cola térmica vale iremos forzando un poquito las estructuras porque además es papel con lo cual eso ofrece flexibilidad vale y entonces iremos iremos creando nuestra estructura una vez tengamos la estructura montada que nos quedará pues nos quedará rellenar los interiores de cada uno de nuestros hexágonos a partir de que podemos rellenar estos interiores bueno aquí ya creatividad al poder podemos utilizar podemos utilizar papeles vale por ejemplo yo tengo este papel aquí preparado porque es uno de los que quiero utilizar porque además me parece que pega fantásticamente bien podemos utilizar velums también voy a utilizarlo vale porque aquí un velum combinado también me parece fantástico podemos utilizar fotografías fotografías si bien es cierto que la fotografía no nos da para 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 cubrir la totalidad sí que podemos hacer una base pues por ejemplo de papel decorado o de cartulina blanca y la fotografía recortarla más pequeñita vale es decir un hexágono más pequeñito o si no nos apetece un hexágono pues un círculo o incluso de forma rectangular vale yo lo voy a hacer de forma hexagonal porque creo que puede quedar más bonito y después ya simplemente es ir jugando vale ir jugando con los distintos hexágonos que hayamos recortado en los distintos materiales texturas etcétera e ir jugando e ir buscando la composición que más nos guste pues combinado con nuestros die cuts o nuestros stickers las chapitas maderitas todo aquel material que tengamos y que nos sirva para decorar nuestro proyecto vale bueno pues sigo bueno siguiente paso vamos a crear estos estos hexágonos y lo vamos a hacer partiendo de un compás y recordando nuestras clases de geometría en el colegio vale bueno ya sabéis que para crear un hexágono podemos hacerlo con un compás partiendo de la figura básica del círculo y tomando como referencia el el diámetro no bueno el diámetro no el radio en este caso vale bien si nosotros hemos hecho nuestro hexágono partiendo partiendo de piezas de 6 centímetros de largo eso ya nos tiene que dar un poco la idea o la referencia de lo que sería el radio de nuestro círculo pero hay que tener en cuenta una cosa y es que en realidad nuestros hexágonos no son no son figuras exactamente con con un lado de 6 centímetros ¿por qué? porque en el momento en el que hemos pegado todas las piecitas recordar que hemos ido dejando unos 2 milímetros más o menos milímetro y medio 2 milímetros de espacio de separación entre pieza y pieza entonces no podemos contar simplemente con los 6 centímetros que mide cada una de nuestras piezas porque nos quedaremos cortos y el resultado será un hexágono que cuando queramos cubrir ponerlo como base no nos va a dar ¿vale? para para cerrar para cerrar esta base porque además la idea es que el hexágono apoye sobre el lateral ¿de acuerdo? pondríamos un filito bueno esto sería la parte de abajo ¿vale? en realidad sería aquí ¿vale? donde colocaríamos un filito un hilito de filito no hilito de pegamento y entonces pegaríamos ¿vale? esa sería una opción otra opción sería hilo de pegamento pego y una vez está seco con el cúter o con la tijera recorto sí pero no voy a hacerlo así no voy a hacerlo así porque entonces corremos el peligro de recortar de recortar hexágonos irregulares ¿vale? ves por ejemplo que este lateral tiende a irse como para un lado ¿vale? entonces me gusta más la idea de recortar los hexágonos tal como toca y forzar la estructura en el momento en que la pegue ¿vale? para que nos queden unos hexágonos lo más regulares posibles esto nos facilitará después el pegarlos ¿vale? ¿qué voy a hacer? bueno pues voy a hacer voy a tomar seis centímetros que es el lateral de nuestros hexágonos o de nuestros cartones ¿vale? y le voy a añadir esos dos milímetros que más o menos hemos dejado de margen entre pieza y pieza ¿vale? y después le voy a poner dos milímetros más para que será el margen sobre el que apoyará el hexágono sobre la estructura ¿vale? en resumen unos 6,4 6,6 unos 6,4 ¿vale? unos 6,4 centímetros bien pues si este es nuestro nuestro radio pues ya sabemos que partiendo de aquí tenemos que crear nuestro hexágono y si ahora recordáis teníamos que partir de cualquier punto el que fuera del perímetro y teníamos que ir marcando ¿verdad? estas marquitas debería de haberlo hecho por la parte trasera del papel pero como este papel tiene el fondo blanco es más fácil de que lo veáis ¿vale? entonces tenemos ya 6 marcas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora simplemente las unimos ¿verdad? después ya en todo caso borraremos todo es una vamos ahora a recortarla bueno yo he cogido el cúter pero utilizar la herramienta que mejor os vaya si os sentís más cómodas utilizando una tijera pues una tijera y ahora sí ¿veis? colocar sobre nuestra estructura lo que os decía forzando un poquito el cartón ¿veis? que aquí sobresale bueno pues vamos a achatar un poquito ¿vale? y vamos a ir jugando con la estructura ¿vale? de manera que cuando le demos la vuelta nos quedarían todos nuestros hexágonos cubiertos con una base ¿vale? y allí después pues iríamos jugando ¿vale? pues bueno tenéis ya más o menos las directrices básicas me pongo yo con la faena y me veréis me veréis trabajar y acabarlo ¿vale? venga bien pues yo ya tengo todos mis mis hexágonos forrados y creados y también tengo los hexágonos que van a ir de fondo ¿vale? he elegido unos cuantos estampados he elegido dos en amarillo azul el velum de limones otro azul y me apetece mucho jugar con las transparencias poniendo el el acetato ¿vale? y después he cogido dos básicos en blanco que no sé si los voy a utilizar pero bueno me los dejo ahí por si acaso ¿vale? y no descarto a lo mejor hacer algún cambio aquí según después vaya montando todo ya veríamos ¿vale? y después tengo las fotos un momento vamos a retirar esto tengo las fotos y las fotos también las vamos a recortar ¿vale? os doy un truco el acetato nos va muy bien a la hora de recortar las imágenes porque la transparencia nos permite ver exactamente por dónde recortar ¿no? es decir qué parte de la foto nos interesa y poder mantener ¿no? entonces o lo cortamos más hacia aquí o lo cortamos más hacia allá bien ¿cuál es el problema? las fotos que yo he elegido justamente están todas en formato horizontal entonces nos pasa que esto es una foto de 10 x 15 y por tanto los 10 centímetros de alto en este caso no nos dan para cubrir toda la altura toda la altura del hexágono ¿no? a ver tal vez con el vellum se ve un poquito mejor ¿veis? que nos falta un poquito por arriba y nos falta también un poquito por abajo ¿vale? entonces lo que he hecho ha sido recortar un acetato transparente no sé no sé si lo podéis ver es que es que es transparente bueno un acetato transparente de 10 centímetros ¿vale? con para que nos quede de 10 centímetros y entonces poder encajar del todo bien la la foto ¿vale? entonces ahora sobre esto lo que haré será coger un permanente o ni siquiera yo creo que directamente podemos cortar con la tijera ¿vale? vale esta foto por tanto no nos va a cubrir toda la superficie del hexágono por tanto necesitaremos un papel de base sobre la que pegarla de ahí que yo haya hecho dos hexágonos en cartulina blanca ¿vale? porque probablemente esto lo coloque así ¿vale? y aquí el hexágono no nos va no nos va no nos va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He preparado aquí unas pinquitas y continuaremos trabajando con la pistola de silicona o de cola térmica. Y entonces la idea será ir pegando cada uno de los laterales. ¿Vale? 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 Pues... Esta sería la propuesta. Y ahora se trata de trabajar pues con todos los elementos que tenemos. Die cuts. Maderitas. Que iremos pegando, que iremos enganchando. Esta me gusta mucho aquí como título. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues después de darle mil vueltas, ya me habéis visto hacer varias pruebas, así es como en principio ha quedado. He jugado con diferentes texturas, como es el caso del acetato, el papel, el velo, las fotos. Este quedó un pelín deformado, pero bueno, ya está puesto. Y bueno, y después pues nada, decorar partiendo de los diecats. A ver, un momentito. Partiendo de los diecats. Después, los troqueles, los troqueles de Sweet Moma, que dan un montón de juego. Los stickers, incluso para poner títulos. Las chapitas. Las maderitas, que me viene fenomenal para el título. Y bueno, y poquito más, y alguna decoración extra que después le he puesto, que tenía yo por aquí por casa y que me apetecía usar. Pero bueno, básicamente es todo producto Sweet Moma. Pues nada, espero que os haya gustado. Os veo de nuevo en próximos tutoriales.